¡Hola amigos! ¡Saludos cordiales! Una vez que hicimos la experiencia muy divertida con este pequeño rollito de alambre de Nicron resistencia de Nicron y que nos dio una conclusión muy importante veíamos que esta resistencia trabajaba se volvía incandescente nos daba luz y el valor de la resistencia no cambiaba lo ubicamos a Nicron como un material ómico ómico, aquel que cambiando los valores del voltaje y la intensidad la resistencia siempre estaba constante he querido incorporar en este video una información importante que ocurrió en el video anterior cuando tratamos el comportamiento de la resistencia de Nicron aquí tenemos los datos que obtuvimos eran tres variables voltaje, amperaje y resistencia hicimos seis mediciones y el valor de la resistencia está en un ohmio aquí tenemos, vean eso hay diminutas fracciones pero eso no las tomamos en cuenta ¿de dónde salió esa resistencia? la resistencia de la ley de ohm dividiendo el voltaje para la intensidad todos estos voltajes que están aquí divididos para la intensidad nos sale la constante uno que la llamamos constante K voltaje sobre intensidad igual a K y eso hace que este metal Necron nosotros lo tenemos el nombre de material ohmico ohmico porque al cambiar los valores de voltajes y valores de amperajes la resistencia permanece constante es la parte más importante de este experimento y aquí está el gráfico funcional de las dos variables la tensión o voltaje y la intensidad o amperaje que nos da una recta miren que es la característica de un valor constante y ahora vamos a seguir con nuestro trabajo sobre el alambre de cobre y he conseguido este alambre de cobre miren aquí está el alambre recubrimiento de plástico y en su interior muchísimas hebras finos hilos de alambre de cobre voy a sacar uno de ellos voy a extraer un hilito de cobre y aquí tengo un hilito finito un hilito de alambre de cobre aquí está brillando voy a hacer con este alambre de cobre otro enrolladito de alambre parecido al micrón este es el alambrecito fino de cobre estoy utilizando una longitud que la he tomado con esta regla de más o menos un metro y medio y voy a hacer un rollito para eso me voy a ayudar de este pequeño cilindro de porcelana y aquí voy a hacer y aquí voy a hacer el enrollado miren me voy dando vueltas sigo enrollando y aquí tengo ya mi rollito de alambre vamos a colocarlo sobre una superficie de porcelana porque en el experimento vamos a tener un poquito de calor aquí está miren ahí está el enrolladito de alambre y vamos a empezar a hacerlo trabajar primero vamos a tomar como referencia cuál es la resistencia que tiene este rollito de alambre aquí tengo el multímetro puesto en 200 ohmios está como ómetro vamos a colocar un extremo a un extremo del enrolladito de alambre ahí está un polo una punta de prueba y la otra punta de prueba vamos a colocar en el otro extremo ahí tenemos listo y veamos cuál es la lectura que nos dice el multímetro función de ómetro 0.6 miren esa resistencia resistencia muy bajita 0.6 ohmios este enrollado de alambre de cobre de un cable de electricidad bien ahora le voy a suministrar voltaje y vamos a medir qué amperaje circula por sus líneas voy a tomar los cables provenientes de la fuente de poder aquí tengo los polos positivo y negativo vamos a colocar positivo a un extremo de la resistencia en este caso alambre de cobre muy fino tenemos el un polo y el polo negativo el negro lo colocamos al otro extremo y tenemos ya conectada la resistencia ahora voy a conectar el amperímetro aquí está mi multímetro en función escala de 20 amperios la punta de prueba está en la letra A voy a medir amperaje amperios bien este amperímetro tiene que ir conectado en serie por eso estoy retirando un cable proveniente de la fuente de poder y que viene a la resistencia el cable negativo voy a conectar al cable negativo del amperímetro allí tenemos y el cable positivo voy a conectar al terminal de la pequeña resistencia o enrollado de alambre de cobre y ahí tenemos listo todo el circuito mírenlo voy a hacer trabajar nuestro rollito de alambre de cobre y el equipo que he montado consta de esta fuente de poder 25 voltios 15 amperios corriente directa voy a controlar el voltaje con este multímetro en función de voltímetro tenemos allí el paso de corriente o intensidad lo voy a controlar mediante este amperímetro y la resistencia del hilo o alambre de cobre que no podemos medirla directamente porque está en el circuito lo voy a calcular mediante la ley de Ohm con esta relación en donde encontramos resistencia dividiendo el voltaje para la intensidad y luego terminamos de encontrar su valor utilizando nuestra calculadora bien voy a darle incrementos de 3 voltios vamos a empezar primer incremento 3.4 con esos 3.4 voltios veo que hay una intensidad de 4.26 28 30 por ahí calculando la resistencia me dice la calculadora que tengo un valor de 0.79 menos de un ohmio de resistencia vamos a darle ahora 6 voltios de tensión allí tenemos 6.5 o 6.6 y acá tenemos 5.82 vemos en la calculadora dice un ohmio punto uno bien vamos ahora a darle 9 voltios allí tenemos 9.4 intensidad 6.63 me dice la calculadora un valor de un ohmio con cuatro décimas 1.4 ohmios de resistencia vamos ahora a darle tres voltios más vámonos para 12 voltios 12.4 12.5 intensidad 7.40 7.40 resistencia 1.67 y la resistencia o alambre de cobre parece que un poquito quiere volverse incandescente se ha vuelto unas pequeñas manchitas negras que parece que el cobre se está oxidando un poquito vamos a darle ahora 15 voltios o vamos a darle mejor 14 para no darle incremento muy grande 14 voltios ahí nos quedamos 14.8 tengo una intensidad de 7 72 tengo en mi calculadora un valor de 1.896 casi 2 ohmios de resistencia vamos ahora vamos a darle y miremos mire lo que pasa el alambrecito se está poniendo incandescente vamos a ver si podemos darle un voltio más que no se nos queme el alambre vamos a darle un voltio más de tensión ahí tenemos 15.5 mire la resistencia está bastante incandescente y se quemó en este momento se acaba de quemar miren hasta allí soportó 0 amperios porque se cortó el circuito vean ustedes con todos estos datos vamos nosotros a elaborar un gráfico funcional para ver cuál ha sido el comportamiento de este fino alambrecito de cobre hemos hecho la colección de datos y aquí tenemos los valores V voltios A amperios y R ohmios aplicando la ley de ohm para resistencia encontramos que al dividir voltaje para intensidad los valores de la resistencia nos resultan diferentes no hay igualdad lo cual nos indica que R no es una constante y al no ser constante estamos frente a un material no ohmico porque su resistencia ha variado bien y con estos datos hacemos el gráfico funcional para ver el desarrollo del trabajo del alambre de cobre y que nos dio miren nos dio una línea curva ahí está no es constante material no ohmico bueno amigos miren el poder que tienen los cables conductores de corriente eléctrica por eso que a veces cuando hay un problema en una instalación los conductores llevan cientos de amperios los cuales calientan los cables y se producen los accidentes muchas gracias amigos que pasen de lo mejor amigos chao 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 chao